Y como decir, de vos amor, si así lo quieres que le voy a hacer Tu vanija no te deja entender, que la pobreza se sube querer Quiero llorar, y me destroza que pienses así Y más que ahora me quedé sin ti, me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda, nada es perfecto, ni puedo esperar Nada es que cosas mejores de mirar, pero cariño sincero jamás Vengo olvidando, esto con viejas y que cambiará Por la aventura que tú ya verás, será tu cárcel y nunca saldrá Vamos la gente que se vino verde a suelo, vamos Arriba los amigos, arriba, arriba, arriba Hay gente que se vino empedrado también El partido está bien, también está ¡Escóndese! El gente que se vino a Buenos Aires también Vino de San Café Vamos a dar más